hola a todos como están bienvenidos a su canal medina motors hoy vamos a probar una joya una reliquia está en perfectas condiciones pero no está a la venta por supuesto debo agradecer a mi parcero alexis y el seguidor del canal por prestarnos su joya vean esta belleza suzuki ts 125 modelo 2022 así es parece 2022 pero es modelo 2000 modelo 2000 pero les digo que el modelo 2022 porque esto parece recién sacada del concesionario yo sueño con que en algún momento se volvieran a vender aquí las motos los tiempos pero obviamente eso no va a ser posible esta moto está restaurada acaba de salir del taller un saludo a mi parcero vikingo a oscar si algo por acá lo va a etiquetar que me pregunta mucho que le recomiendo un buen mecánico en medellín este es el man entonces vamos a darle suave no la vamos a exigir les dejaré unas somitas de ella al final del vídeo vamos a comenzar con esta prueba de manejo antes de que nos coja el agua bueno vamos a comenzar con la prueba de manejo como les parece que esta moto quedó prendiendo con la mano pero no me da para prenderla con la mano porque hay que acelerarlo un poco entonces no da pero quedó prendiendo con la mano con la mano pero el sabor hay que no está y ella se levanta vamos a darle suave porque como les digo la moto está en proceso de despegue entonces no se puede exigir mucho uy no 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 las dos tiempos tienen algo único yo sueño con a dos tiempos esperemos a que pasen los carros para exigirla un poco les voy contando esta tiene un motor de 123 centímetros cúbicos wow monosilíblico obviamente carburada ay que nota ofrece 13 caballos de potencia porque no lo dice la cifra pero me imagino que debe estar debe estar cercano a a los 10 caballos de potencia pesa tan solo 95 kilogramos en lleno ah que joya hombre esta moto es más de impulso me dice Alexis que es más de impulso ay que belleza no le siento vibraciones para nada las inspecciones trabajan muy bien freno disco delantero con mordaza doble pistón atrás si es freno de tambor esta moto salió en 1970 años después de que salió la KMX 125 precisamente para darle la guerra a esta y aquí no se aprecia tanto el sonido pero cuando iba detrás de Alexis ay ese sonido es maravilloso yo sueño tener una dos tiempos pero como le comentaba Alexis tener una dos tiempos en este momento es complicadísimo porque se la están robando muy 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 fuerte en Medellín y en Antioquia espero mas adelante volverla a probar ya cuando haya despegado bien su motor para que irla un poco mas ya esta lloviendo se falla ya esta lloviendo la prueba tuvimos que hacerla aquí en Palmas porque Alexis que sube por acá para su casa entonces tendrá que hacerse en Palmas esta moto en Palmas es caja sexta esta moto es caja sexta esta moto es caja sexta una esta belleza ya esta lloviendo que falla va a buscar un retorno esta moto es una belleza Ahorita la van a ver en las tomas Está brutal Obviamente la altura le va afectando Pero responde muy bien Esta moto no está a la venta Pero si se fuera a vender fácilmente Le pueden pedir 11 o 12 millones de pesos por ella Lo complicado de estas motos De esta restauración Sale bastante costosa Yo la verdad Quiero una 200, no importa cual Pero me gustaría que fuera una Una DT A mi me fascina la DT O una RX de Yamaha Pero me gustaría mucho tener una DS Sea 125 O sea 185 O esa 125 De verdad que muchas gracias Gracias Alexis por la oportunidad Voy a parar aquí un momentico Para que escuchemos como suena No, 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 no Qué locura En estas motos no es solo el sonido Sino el olor El olor que van a el mofle Ay, eso es una cosa de locos Ay, qué timba la dos tiempos Frena bien Y eso es que Chigidel frenó un 40% más o menos Yo no me imagino la locura que fueron estas motos en esa época No me quiero imaginar Ustedes se imaginan en los años 80 En los años 90 En los años 90 Fue una moto de estas Uy, qué carro es ese BMW En esa época Vamos con el barrio Saliendo con la novia Con los amigos Como sería brutal Esa época No O sea Los papás de uno Yo tengo Voy para 29 años Para los papás de uno Esa época Debió haber sido brutal Ojo Para los principiantes Para los que no son bien expertos Trenar con el motor No está mal Trenar con la caja No está mal Yo me imagino En uno a dos tiempos Creando contenido En uno a dos tiempos Propia Ah, qué nota Si quieren más bien De los tiempos Dejen ahí en los comentarios Ya se van por donde Va a cruzar Que falla estos climas No hemos hecho Si no chupar agua En Medellín Dejen ahí en los comentarios Que motos Los tiempos quieren ver En el canal Para hacer los videos Porque va tirando Para acá ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué es eso! ¡Ahí sale aquí esperando! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá, ja! ¡Ajá, ja! ¡Ajá, ja! ¡Ajá, ja! Bueno, ya para finalizar este video Muchas gracias a Alexis por prestarme la moto Gracias a Vikingo Yo le recomendé a Alexis a Vikingo Para que le dejara la moto Como nueva Y así fue Yo le agradezco a todos los seguidores Que me ofrecen motos Pero la verdad Ha estado tan ocupado Que ha sido complicado Yo siempre estoy ahí pendiente De lo que me ofrecen Para Pues para En algún momento Probar las motos Que ustedes me ofrecen Les agradezco enormemente Por tanto apoyo Cuídense bastante Chao, chao Chau 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 Chau